¿Cómo jugar Minecraft 2? Rápidamente buscas Minecraft 2 y te va a aparecer automáticamente. Como ven y salen dos, también existe un Minecraft nuevo que se llama Minecraft Server sin iniciar sesión. ¿Y para qué? Es para que tú no tengas que iniciar ninguna sesión, pero para que tú lo único que tengas que hacer es entrar al server y entrar solamente con la skin de Steve. Esto tiene un precio, pues no vas a poder jugar con la skin, con otra skin, solamente con la de Steve y no te vas a poder cambiar el nombre. Bueno, este es el Minecraft Server. Como ven dice Java Edition. Es porque es de Java Edition. Es como servers de Minecraft Edition, no es de video, obviamente. Xe. Xe.